El Campeonato de Asturias de Rallys inició el sábado 5 de septiembre en Boal, la segunda mitad de su calendario 2010. Con cerca de 60 inscritos, incluidos los cuatro participantes en el certamen de regularidad Sport Classic, para el que era la tercera cita puntuable de la temporada, el desarrollo del rally estuvo condicionado por los incidentes que obligaron a neutralizar tres especiales y anular la que cerraba el recorrido. Tano fue el primer líder de la prueba, marcando el scratch en Prelo. Pero en rozadas la primera posición pasó ya a manos de Jonathan Pérez, mientras que el tercero en discordia en los compases iniciales de la prueba, César Palacio, quedaba ya fuera tras un fuerte golpe que provocaba la primera neutralización de la jornada. La segunda pasada por Prelo resultaba decisiva para el desenlace de la prueba. Tano sufría un toque en la trasera de su impresa, mientras que Jonathan marcaba un nuevo scratch y tomaba ya una importante ventaja. El actual campeón de Asturias reafirmaba su dominio siendo el más rápido en todos los demás tramos del rally. Y llegaba a Boal como claro ganador, sumando un nuevo triunfo que le destaca al frente de la general del campeonato. Con Tano completando el rally en la segunda posición, sin más incidentes, el tercer escalón del podio era para José María Castro, autor de un rally fantástico en el que era su retorno a la especialidad tras más de cinco años de ausencia. Chemari conseguía llegar a la meta en la tercera plaza pese a problemas con la dirección y los frenos de su 106 kit car, que su asistencia conseguía solventar al final del tercer bucle. La cuarta plaza fue para David González, de nuevo inalcanzable para sus rivales en la Challenge Hankook. David llegó incluso a inquietar a Chemari en la lucha por la tercera posición absoluta después de otro rally totalmente al ataque que le confirma como el gran favorito al título en el certamen que organiza Rally Car. En quinta posición concluyó José Manuel Martínez, al que le costó coger el ritmo en los complicados tramos de Boal, aunque a base de ir modificando los reglajes de su Clio Sport, fue mejorando sus cronos, ganando posiciones en la segunda mitad de la prueba. El sexto puesto de la general fue para Ignacio Braña, segundo en la Hankook y completando por fin un rally sin problemas con su veterano Citroën Saxo, algo que ya merecía tras un arranque de temporada en el que la suerte nunca estuvo de su lado. Los puestos del séptimo al décimo los ocuparon cuatro Peugeot 106, encabezados por el siempre rápido Kike Rodríguez que impuso su S16 en el grupo X por delante del kit car de Ángel Manuel Álvarez. Ambos presidieron a los dos siguientes clasificados de la Hankook, Emilio José Luis que no se baja del podio de la Copa y Pelayo Fernández, otro de los habituales en las primeras plazas de la Challenge de Rally Car. En grupo S la victoria fue para el Cade de Adrián Soto, que alcanzó una meritoria duedécima posición en la general final, mientras que en propulsión se impuso el BMW de Yucas y en el poco concurrido trofeo junior el ganador fue el 106 de Diego González. Entre los que no consiguieron terminar, merece destacarse la actuación del local Diego Acevedo, Cabornas, autor de tiempos sensacionales hasta su abandono en la ronda, cuando era quinto de la general con su Citroën AX. El triunfo de Jonathan en Boal, tercero que consigue este año en la clasificación del certamen regional, consolida al piloto del 207 Super 2000 como líder de un campeonato cuya siguiente cita serán llanes a principios de octubre. Tano, segundo en Boal, se perfila como el principal rival de Joni en la lucha por un título que este año tiene menos aspirantes que otras temporadas. ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. 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 Allá vai. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.